Y vamos a hablar ahora de lo que fue esta detención de un presunto delincuente por parte de los vecinos. Consigieron interceptarlo y atraparlo. Además recuperaron lo que había robado. Está Francisco con el relato. Fran. Y así es Luis, este presunto delincuente había ingresado a un comercio en el barrio San Pablo de la ciudad de Asunción donde logró alzarse con algunos productos y de esta forma pudo salir corriendo de este negocio. En ese momento era seguido por el guardia de este local comercial, quien también pedía ayuda a los gritos a los vecinos que estaban allí en las inmediaciones. Gracias a la asistencia de los pobladores pudieron reducir a golpes a este presunto delincuente que finalmente fue liberado de vuelta por los vecinos, quienes dicen que lastimosamente a la hora en que este tipo de personas quedan detenidas vuelven a recuperar su libertad con mucha rapidez tras la intervención del Ministerio Público. Por eso exigen una mayor medida por parte de las autoridades a la hora de atrapar a este tipo de personas. Vamos a escuchar lo que decía uno de los pobladores en la siguiente entrevista. Y no hay de otra, porque las autoridades no responden. Entonces uno tiene que hacer justicia por mano propia, no hay de otra, porque no hay respuesta de las autoridades y no hay de otras cosas. Llaman a la comisaría, si se le agarra se le vuelve a soltar. Claro, y siempre fue así, siempre fue así. A seis horas después ya está libre otra vez y vos tenés que estar lidiando otra vez con ellos. Y la verdad que no hay nada que hacer y tuvimos que hacer eso, lo que ya ven en las imágenes. ¿Qué exactamente es lo que vieron? ¿Cómo pasó todo? Y la verdad que nosotros estábamos tomando un teléfono acá y después vimos que estaba Estaba llegando el tipo con el guardia gruter y ahí ya ven lo que pasó, cómo la atajamos. Realmente, con todo esto, realmente nace una esperanza realmente. O sea, no se nota que hay esperanza todavía en los jóvenes. Pero lastimosamente esta esperanza nace del hartazgo y la desidia de la gente que realmente debería tomar cartas en el asunto, como son las autoridades. Y el mensaje es que los vecinos no estamos más preocupados, no estamos ocupando. Si van a venir a delinquir en esta zona, que lo piensen dos veces. Porque acá sí o sí los muchachos están decididos a hacer justicia por manos propias.